O sea, que no entienden o quieren saber algo más, me avisan, me dice, profe, una pregunta. Yo paro, ya está ahí el mensaje de la grabación. Bien, ahora sí. Bueno, bienvenido, chicos, de segunda producción a una nueva semana de labores. Pues, ya, y bueno, vamos con lo nuestro. Estamos en la unidad educativa Manuel de Jota Calle. Estamos en la semana nueve con el proyecto Retorno Seguro a la Escuela. El tema de hoy que vamos a tratar son los conceptos financieros. Les saluda su profesor, el ingeniero Jorge Moruz Zumbay. El concepto financiero significa, ¿a qué hace referencia cuando tengo un chanchito con monedas? ¿A qué me irá a referir este Lucas? ¿Qué iré a topar? ¿Qué temas irá a topar si veo un chanchito ahí con monedas? En cuanto a los temas financieros. A ver, la señorita Córdoba también sí que puede hablar. ¿Qué temas irá a topar? Bueno. Si veo un chanchito ahí con monedas. ¿Iré a topar sobre los conceptos o temas de gastos, costos, ahorros? ¿O no? Lucas. Son los ahorros. Ya, ahorros, ¿no es cierto? Sí, porque por lo general todavía hay gente, hay gente, hay personas, chicos, chicas, abuelitos, abuelitas, la mamá, papá todavía tienen el chanchito en la casa que cuando les sobra por ahí o les queda por ahí una monedita, ponen el chanchito. Sí, y esas son actividades financieras que se dan en la casa, sí. Y vamos a ver este tipo de conceptos, ya, muy, muy, de una forma muy general. ¿Sí? 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 ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Describir los conceptos básicos financieros de un emprendimiento. Verán que estamos en la materia de emprendimiento y gestión. ¿Sí? ¿Sí? Por eso vamos a ver los conceptos básicos, ya. Bien. Los conceptos financieros son recursos que cuenta la empresa y que le permiten operar y generar. Ya, este, los conceptos financieros dicen que son recursos con los que cuenta la empresa y le permiten operar y generar. O sea, a una empresa le permite trabajar, ya. ¿Y cuáles serían esos recursos financieros, Lucas? O señorita, este, Córdoba? Lucas, a ver. ¿Qué es lo que a una empresa o a una persona le permite salir a trabajar, a vender, a comprar? ¿Qué debe tener? ¿Cuáles son esos recursos financieros? Cuando tú vas a comprar, ¿qué llevas? En el bolsillo. Dinero. Esa dinero, porque Chiro, sin plátano, pueden salir a comprar, diga. Pueden ir a friar, pero ahorita casi, casi, casi que nadie fría, ¿sí? Bien, entonces, el dinero que tú dices y el dinero que nosotros decimos, esos son los recursos financieros, ¿sí? Bien. Y nos permite, ¿qué cosa? Dice aquí, nos permite operar y generar, ¿ya? Bien, mira, los recursos, aquí están, aquí está el signo del dólar, los porcentajes de lo que tú vas a ganar, ¿ya? Vamos a ver, ¿cuáles son esos conceptos? Tenemos varios conceptos. Entonces, tenemos ingresos, costos, gastos, inversiones, puntos de equilibrio, proyecciones financieras. Ahora, ¿cuáles serían esos ingresos? A ver, este, Lucas. Cuando tú compras, ¿tu dinero sale o regresa? O gastas. Gastas. Gastas, ¿no es cierto? Sí, gastas. Eso sería un costo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. O también llamados gastos. ¿Sí? Bien. Ahora, una vez que tú compras la mercadería, por decir, este, compras ahí, qué sé yo, déjame ver, este, algo sencillo. Compras, por decir, unos protectores para celulares que son baratos, valen, valen dos, tres dólares, ¿no es cierto? Si llevas 20 dólares, vas a comprar, este, protectores de celulares, ya, esa compra te genera, te genera un gasto, ¿no es cierto? Sí, ya, por decir, con 20 dólares te pueden dar, si son a dos dólares, más o menos te van a vender a un dólar. Ya comprarías 20 protectores y tú los vendes a dos dólares. Una vez que vendes todos esos 20 protectores a dos dólares, son 40 dólares. Esos 40 dólares que tú tienes de vender todo el día o, si es posible, dos días, ¿qué te representan? ¿Un ingreso, un costo, un gasto? ¿Cuál de los tres? El fruto de la venta. Ah. Ingreso. Un ingreso, porque te ingresan dinero, ¿no es cierto? Sí, bien, exacto. Ahora, te costaron 20 dólares la compra de esos protectores de celulares, diga, 20 dólares. ¿Eso qué es? ¿Un gasto o una inversión? Inversión. Exacto, porque tú vas a invertir tu dinero, como dicen los muchachos, voy a invertir mi billete, ¿ya? ¿Para qué? ¿Uno invierte para qué? Para tener ganancias, ¿no es cierto? Para tener ingresos, ¿sí? Bien. Y tú dices, hacen una proyección, dice, con estos 20 dólares, con estos 20 dólares, compro a dólar cada protector, son 20 dólares. Pero los vendo a dos dólares cada uno, ya voy a tener 40 dólares. 40 dólares que me va a caer en mi bolsillo, menos 20 que yo invertí, ¿cuánto voy a ganar? A ver, Lucas. La mitad de 20. Ya, la mitad de, no, la mitad de, bueno, sería, ¿verdad que vas a vender 20 protectores a dos dólares? Serían 40 dólares, ¿la? O sea, esa es tu proyección, ¿no es cierto? Vas a ganar, dice, con esta inversión que yo hice, voy a hacer, voy a, tengo proyectado, ganar 20 dólares porque voy a vender a dos dólares, son 40 dólares, menos 20 que me costó, me van a costar, voy a, voy a ganar 20, diga. ¿Sí? Bien, entonces, esa es tu proyección financiera en una operación, en una simple operación, ¿no es cierto? Bien, y el punto de equilibrio es el punto entre se gana y se pierde, ¿no es cierto? No, no, no hay ni pérdida ni ganancia. Por decir, tú compras tus 20, 20 protectores, ¿ya? Y si tú los vendes a un dólar cada uno, vas a tener 20, pero gastaste 20, no tienes ni pérdida ni ganancia, ese es el punto de equilibrio, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya? Que ni pierden ni ganan, ¿ya? Menos de ese dólar tú no puedes vender tu producto o tu, este, protectores de celular porque si empiezas a vender a 50 ya empiezas a perder, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, eso es lo que vamos a ver aquí en rapidito, igual les voy a explicar, ¿ya? Bien, aquí está, mira, los ingresos, aquí le está ingresando dinero en efectivo constante y sonate al chanchito después de que tú realizas ese tipo de actividad, ¿sí? También la puede, puede ingresar a alimentar al chanchito en billetes o en moneda, ya depende de lo, cómo te reciban, ¿no es cierto? ¿Qué es un ingreso? Dice aquí que es el dinero que recibe el emprendedor, o sea, la persona que compra para vender algo, ¿no es cierto? Sí, para la venta de su bien o servicio, eso es un ingreso, ¿no es cierto? Después de invertir empiezas a vender y una vez que empiezas a vender te empiezas a ingresar, ¿sí? Bien, vamos a ver aquí un ejemplo, mira, aquí dice lo que dice Pedro vende 500 panes a 20 centavos, su ingreso sería de 100 dólares, 500 panes a 20 centavitos son 100 dólares, ¿ya? ¿Cuánto le ingresa a Pedro? A ver este, Lucas, si él vende los 500 panes a 20 centavitos, aquí está, ¿cuánto le ingresa al chanchito? Al chanchito que está acá, ¿ya? ¿Ya? Ingresa 100 dólares, ¿no es cierto? Porque cada pancito vale 20 centavitos y 20 centavitos por 500 da igual a 100 dólares, esto es lo que acabamos de ver, ¿qué cosa? De los ingresos, lo que te iba a decir con tu, con el ejemplo que te puse de los protectores de teléfono, los 20 protectores a 2 dólares eran 40 dólares, pero acá estamos con el ejemplo de que Pedro vende 500 panes a 20 centavos, después de un día o una mañana, él vendiendo esos 500 panes va a tener un ingreso de 20 dólares, ¿sí? Es fruto de la venta de él, ahí están los panes que vendió Pedro, bien, esos son los ingresos, ¿sí? El dinero que recibes por vender, ¿ya? O el emprendedor que recibe, por vender tu bien o servicio. Seguimos. Costo, mira, costos, ¿qué es el costo? Ya vimos hace un momento, es el desembolso que se realiza un emprendedor con la finalidad de crear y comercializar un bien o servicio. Esto se puede recuperar luego de la comercialización. Lo que decíamos hace un momento, ¿no es cierto? Con tu, con los protectores de teléfono, ¿no es cierto? Sí, tú ibas a comprar para venderlo. Cuando tú compras, pagas, comprabas a un dólar, ¿no es cierto? Sí, 20 celulares gastabas 20 dólares, gastas, pagabas. Eso, ese pago que tú haces de los 20 dólares, ese es lo que te cuesta, el costo, ¿no es cierto? Sí, o costo de inversión, que se llaman, ¿ya? Bien. Los costos se clasifican en costos fijos. Entonces, ¿cuáles son esos costos fijos? Son los desembolsos que se realizan, o sea, el desembolso es el pago que se realiza. El emprendedor independiente de su cantidad producida y vendida, lo que decíamos, ¿no es cierto? Por decir, de un costo fijo, cuando tú tienes un puestito de venta, por decir, de tu venta de protectores de celulares, ¿ya? Lo puedes vender en la casa, ¿sí? Pero a veces donde nosotros vivimos no es un lugar comercial. Siempre tenemos que, para vender algo, tenemos que tenerlo siempre, o no todo siempre, ¿ya? O sea, debemos tenerlo en un lugar donde la gente pasa, pasa y repasa, ¿no es cierto? Porque si lo tenemos en la casa, nadie se va a enterar que tienes ahí, ¿ya? Entonces, y dentro de esos costos que tú, los gastos que tú realizas, están considerados los arriendos, ¿sí? Puede ser un arriendo mensual, paga 100 dólares por arrendar un cuartito, una casita, un departamento, o un local, ¿no es cierto?, para vender tu producto, ¿sí? Eso se llama costo fijo porque todos los meses tienes que pagar, ¿sí? ¿Ya? Bien, y en pandemia, esos lugares, esos locales de arriendo tuvieron que cerrar porque nadie compraba. Si nadie compra, tú no puedes pagar tu arriendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Bien, los costos variables, verán que el primero es fijo y el segundo es variable. ¿Cuáles son los variables? Los desembolsos proporcionales que realiza el emprendedor de acuerdo a la cantidad o bien en servicio producido. Ya, mira lo que yo decía, para producir los 100 pases necesitan 20 dólares. Para producir 200 panes se necesitan 40 dólares, esos son los costos variables, o sea, lo que tú gastas todos los días y dices mañana voy a hacer 100 panes nomás. Y para hacer 100 panes, este es un ejemplo, no es real, ¿ya? Y si coincide con la realidad, mucho mejor. Bueno, ya, dice voy a hacer 100 panes, pero como uno ya sabe, o el panificador ya sabe, no, para 100 panes tengo que tener 20 dólares, ¿ya? O si tiene más plata, dice, no, yo mañana voy a hacer 200 porque tengo 40 dólares y con 40 dólares puedo hacer 200 panes, ¿ya? Eso es lo que le va a hacer, lo que le va a gastar o lo que va a hacer los costos, ¿no es cierto? Y esos costos que varían de un día para otro, ¿no es cierto? Porque a veces hace 100, a veces hace 200, a veces hace 150. Esos costos que varían se llaman costos variables, ¿sí? Bien, en el caso tuyo de que pusimos el ejemplo de los protectores celulares, por decir, un fin de semana te fue bien, los 20 protectores te fueron volando en una hora, ¿ya? Y ese mismo rato puedes tú ir a comprar, y si ya me fue bien, ganaste 20 dólares con tus protectores, vas a comprar 20 más, ¿ya? Y en el día has gastado 20 primero y después 20 segundos serían 40 dólares que tus protectores de celulares, que también sería un costo variable. Bien, ya vimos los costos, ahora vamos a ver los gastos. ¿Qué es el gasto en desembolso que se realiza o que realiza el emprendedor por los bienes o servicios que emplearán para llevar a cabo las tareas comerciales y administrativas? Además, los gastos se califican en gastos administrativos, son los egresos realizados a la organización empresarial y no a la producción o bienes de servicio. Ejemplo, allá, mira, aquí tenemos, por decir, los gastos administrativos, ya, tenemos aquí, por decir, tú tienes para vender los protectores de celulares, a veces el dueño no puede ir a vender, entonces dice, voy a contratar a un chico o una chica que me vaya a vender todo el día, yo le pago, qué sé yo, le pago 10 dólares en el día, como te vas a ganar 20 y tú le vas a pagar 10, ¿no es cierto? Esos serían los gastos o los sueldos administrativos, ¿no es cierto, sí? De que tienes que pagarle a alguien que tú le vayas o le dices que te ayude, ¿sí? Bien. Aquí tenemos los gastos financieros, pagos que se realizan por el uso del capital de terceras personas, tenemos intereses, impuesto por mora, o a veces no hay dinero para empezar a trabajar, ¿no es cierto? Por algún motivo, si te enfermó alguien y tú gastas toda tu ganancia y te quedas de cero, ¿qué haces? Prestas dinero, ¿sí? Vas, prestas dinero, no aduanasas, ¿sí? Vas, qué sé yo, a una cooperativa, realizas un préstamo de 100 dólares, ¿ya? Y por prestar ese dinero, ¿no es cierto?, tienes que pagar un interés, ¿ya? Y ese interés se llama gasto financiero, ¿ya? Por prestar ese dinero, si es que prestas. Pero si no prestas nada, solo contratas a la chica o chico para que te vayan a vender, son gastos administrativos. Hay mucha gente que más gasta en esto de aquí que en lo de acá. Trabaja con su propio dinero y evita hacer préstamos. Gastos de venta, ingresos que se realizan por la comercialización del bien o servicio. Tenemos un ejemplo, la publicidad, transporte, comisiones por venta. ¿Qué es esto? Para vender, ¿no es cierto?, tú necesariamente tienes que transportarte tú o a veces ahora está de moda que la gente no quiere salir por el miedo de contagiarse, ¿no es cierto?, ¿sí? Y tú le dices, a ver, señora, señor, señorita, ¿dónde usted vive? Tú le coges la dirección, incluso con el número de casa, ya llamas a un taxi que sea amigo tuyo, que sea muy responsable y dices, vea, señor, váyame a este lugar. Y así, muy amigo, déjele este protector, déjele este celular o cualquier otro servicio, ¿no es cierto? Y ya le mandas a dejar y el dinero que tú vas a recibir, ella debió haberte hecho un giro, ¿no es cierto?, en línea para que tú mandes a dejar solo el producto y el señor te cobra el flete, ¿sí?, el flete nada más. Lo mismo en publicidad, vas a poner un local y tienes que gastar, ¿qué cosa?, mandar a hacer una pancarta, una publicidad, a eso se refiere aquí, ¿no es cierto?, y las comisiones por venta. Hay gente, como te decía por acá, que tú pones a una persona a vender tu celular, tu protector celular, pero tú le dices, no, yo no te voy a pagar por día, sino te voy a pagar de acuerdo a cómo vendas, ¿ya? Si vendes, compras 20 celulares, 20 protectores, y si tú le dices, tú me vendes los 20 celulares, te pago 10, me vendes 5, te pago la mitad, esas son las comisiones por venta, ¿sí? Vamos por acá, ya mismo terminamos. La inversión, lo que yo decía, ¿no es cierto?, ¿sí?, son los desembolsos realizados por el emprendedor por determinados bienes, generalmente, antes de iniciar sus actividades comerciales, lo que yo te decía, vamos a poner un ejemplo, compra de vitrinas, utensilios, hornos para el pan, etcétera, ya, sí, este, esta es una inversión, ya, tú, lo, 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 la panería para realizar la venta del pan, ¿qué hace?, compra las vitrinas, compra los utensilios para realizar, para hacer el pan, el horno para el pan, ¿sí?, esas son las inversiones que ellos realizan, ¿no es cierto?, ¿sí? En tu caso, en el caso que yo te puse, ¿no es cierto?, de los protectores de celulares, la inversión sería, ¿cuál?, la compra de los protectores, tú gastas 20 dólares, esa sería la inversión, ¿no es cierto?, ¿sí? Bien, en cambio acá, acá en este ejemplo, habíamos visto que para vender pan no es sencillo, ¿sí?, o si tú quieres, por decir, se han visto ustedes los famosos panaderos que saben andar por ahí en bicicleta, ¿qué hacen ellos?, compran un porcentaje, qué sé yo, unos 100 panes, una canasta y su bicicletita o la moto y andan vendiendo pan, igual también para vender pan ellos tienen que gastar, invertir en su canasta, invertir en la moto, en la gasolina, ¿sí?, también todo eso es inversión, porque la panadería no le va a dar la moto ni le va a dar para la gasolina, ¿sí?, bien, entonces, eso se llama inversión, lo que tú, el dinero que tú vas a invertir antes de vender, ¿sí?, y lo que yo decía, el punto de equilibrio, ¿qué es el punto de equilibrio?, dice aquí, alcance de venta mínima de donde el emprendedor no pierda ni gana, ¿no es cierto?, ¿sí?, bien, ya está entre los costos de producción y los costos de venta, ¿sí?, lo que yo te decía anteriormente, por decir, tú compras 20 protectores a 20 dólares y si está mal la venta ya no vendes a 2 dólares, sino vendes a dólar y medio, la gente todavía no te para bolas, bueno, dice, voy a vender para ni perder ni ganar, lo vendo a dólar, ya saco mi capital invertido y para el siguiente día ya no vendo, los protectores vendo otra cosa, ¿no es cierto?, ¿sí?, la gente te llega, dice, no te preguntan por el protector, de pronto te preguntan, qué sé yo, los auriculares, ¿no es cierto?, ¿sí?, y tú escuchas o te das cuenta de que todo el mundo te pregunta por auriculares y tú tienes tus protectores, entonces ya al siguiente día no vas a vender tus protectores, sino auriculares o si tienes un billetito aparte, ya lo dejas, hay los protectores que te han vendido, unos 4 o 5 y compra los auriculares, ¿sí?, bien, bueno, ya, a ver la tarea, vamos a realizar un organizador gráfico de acuerdo a los costos financieros que están aquí, ¿cuáles son los costos financieros?, aquí están, mira, déjame ver, que es un ratito, ya, miren, acá está la clasificación, miren aquí está la clasificación de los costos ya simplemente le vas a poner aquí los costos fijos y los costos variables ya le puedes poner este ejemplo le puedes poner el ejemplo de la del protector sí bien entonces me va a hacer aquí si se pone aquí costos variables y fijos y le pones aquí un par de ejemplos ya nada más alguna pregunta déjame ver si alguien se unió si se han unido al señor cabanilla déjame ponerte la asistencia cabanilla ya déjame ver está la señorita córdoba lucas y cabanilla estamos cordobá locas y cabanilla bueno alguna pregunta y niños antes de terminar que no entendieron para explicar rapidito cabanilla lucas y la señorita córdoba que no tiene audio si le quedó claro todo todo esto sí malo ah sí todo claro ya me alegra señor lucas cabanilla también también cabanilla si entendiste lo que expliqué el deber más que todo ángel me envían en su tarea a si pueden a mi correo si no me lo envían a mi whatsapp ya la problema está tendría enviado el día mismo ya bueno sin más que decirles me despido de ustedes chicos pasen un lindo día cuídense nos vemos chau chau chau